Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¿Te la pongo en la boca? Gente, lo de las nuevas gafas de Apple De 3.500 dólares Es como, hostias, van a escopeta Te digo, me parece demasiado caro O sea, unas gafas que sí, que están súper guay Que es como realidad aumentada Que ves todo súper guay, no sé qué, las películas Y las ves aquí, 3.500 Hostias, hostias, ¿sabes qué pasa? Que lo malo que tiene Lo bueno, lo bueno que tiene Apple Es el tema de exclusividad, todos tienen una O sea, perdón, tienen una exclusividad con respecto a Precio, cuesta mucho, es Obviamente es calidad, pero claro, realmente cuesta eso ¿Cómo? Obviamente no Vale, pero al final es exclusivo ¿Cuánta gente se ha comprado un Apple solamente, perdón, un iPhone Solamente porque es como, uh, es como algo De, como algo caro, como algo de decir Hostia, tienes dinero, ¿sabes? Pero esto igual Al final se van a comprar, pues, los Superfans de, de Apple Los superfans de tal Ya me parecían caras Las Oculus Rigs y todo este tipo De, de gafas y tal Me parecían caras Y creo que costaban 500 O cositas así Bueno, es la última vez que lo miré como tal Imagínate aquí con 3.500 No sé, no, no lo veo en absoluto Lo veo principal ¿Tenemos el Leon? No, tenemos el Leon Tienes, me dispara tú Pues prácticamente sí Son 1.500 de nombre, tío Pero claro, sí que al final Las pones mucho más baratas Que Eh, pues cualquier otro Cualquier otro O al mismo precio Es como, tío Ya le quitas todo ese rollete Que tampoco lo No lo veo mal en cierto sentido, eh Es decir, madre mía Pues sigo tirando tú La madre que me pria Estaba borracho que voy De hecho, tampoco veo mal Que esté tan caro Porque al final, he dicho La exclusividad es algo Que importe Y para que mucha gente O sea, y para mucha gente Es algo como súper Súper Tengo cegador así Tengo que ser yo, ¿verdad, Raiden? Venga, va, Raiden Te toca Dale, dale Venga de aquí Alguien aquí, es cosa mía ¿Dónde es, eh? Atrás del escudo Justo donde morí ¿Te la puedo dar la boca, no? Ahí va Bueno, la verdad es que He esquivado un poco de balas ¿No me ha dicho? Me cago Eso para el C4 ¿No me das el C4 de abajo? No, no Nada, tampoco se ha escuchado nada Ni C4 Ni nada O sea, no se ha escuchado nada Tío, qué locura O sea, una locura, ¿verdad? El tema de los móviles El tema de O sea, el tema de móviles De 1.000 pavos 1.500 2.000 pavos No necesitas ese móvil ¿Sabes? Pero es como No es que necesito No necesitas esas cosas La verdad Muy buena ¡Qué buena! ¡Treme mundo! Me encuentro que hace muy bien igualmente ¿Ha visto el nuevo móvil de Google? ¿Los Pixel? Yo tengo Google Son... Pertes el 6 Creo que ha salido el 7 A ver, también fue mala suerte Me compré el 6 Y al mes siguiente sacaron el 7 Y digo, pues buenas tardes Vale, me gustaría Algo que Soledad Me fuera útil Pero te digo, bueno Esto pega buenas zambombazos Con el tema de la escopeta Pega buenas zambombazos Pero lo bueno es la velocidad que tenemos Y las sacadoras Lo hace un buen personaje Entonces, ¿por qué los defiendes así? Dice, mata educación financiera Es la idea, ¿no? Dice, pero al final es para que la gente diga Wow, tienes un nuevo Sí, pero es que al final es así O sea, ¿la exclusividad qué es? O sea, la mala exclusividad no es algo de... A ver, obviamente ¿Va ligado el dinero? Sí Pero no es realmente el dinero Porque yo, por ejemplo A mí no me gustaría Ni me gusta la idea De que vayan a sacar El Black Ice negro negro ¿Vale? Digamos el Black Ice del año 1 ¿Por qué digo que eso no deberían sacarlo Como algo comparable? Pues, pues Pues no lo creo No creo que sea muy caro Fíjate Bueno, igual Puede que sí No lo sé, no lo sé Pero bueno Un segundo Por ejemplo El tema del Black Ice negro negro O una skin súper exclusiva Yo no quiero que se lo hagan Íritamente comprar Para todo el mundo O que todo el mundo lo pueda tener ¿Por qué? Porque al final pierde todo el valor ¿Por qué los Black Ice ahora Tienen tan poco valor? Porque realmente Puedes conseguirlo Cada 2x3 O sea, ¿por qué ahora mismo Los Black Ice van O sea, vean una puta mierda? O es como que Ah, un Black Ice Bueno, sin más Es como ya literalmente Los vas coleccionando Vas en cantidades de Ah, no, bueno Me han tocado 3 Me han tocado 4 Me han tocado tal Pues porque ya todo el mundo Puede tener Solamente hay uno, ¿eh, Ari? Si le metes un Agonesim No lo comemos Dale, dale Por vino Dale, dale Suerte, Mara, con esto Vale, planto Vale Y además te digo No, es que Eso de este escaramillo Porque tú ya lo tienes Esa skin exclusiva No la tengo Pero es que Me gusta conseguirlo Obviamente Pero ya entiendo Que si la puedo conseguir Yo la puedo conseguir Todo el mundo Es que va a ser complicado Voy a bucear, ¿eh? Y me han aganchado, tío A ver la Kim Kahn ¿En qué momento? Aguantenlo Voy a ver Voy a ver Le he dicho Eh, bueno Aquí va La verdad que estamos Un poco a nuestra puta bola Estamos jugando a emagrecidos Pero lo he dicho Por el tema ping Es como tenemos que jugar No queda otra Vale Pues otra amiga supernova Dice Me encanta que en Apple Dice BMW creo Creo un motor Que gastaba 2 litros de gasolina Por 100 kilómetros Y no salió Por las petroleras 2 litros solo gastaba A los 100 kilómetros Cambia de color Según el clima O el ambiente Cambia de color Pero le vas a poner Una funda ¿De qué te vale? No sabes Oh, no Mira Mi móvil Cambia de color Oh, mira Ahora se pondría azul Está lloviendo Pero como tengo Una funda De lilo y stitch Como tengo una funda Eh, ¿a qué conocéis Que tengo una funda De stitch? Eh Una más pregunta, señoría Y lo he dicho El tema de BMW Porque no interesaba Petroleras Igual que otras muchas cosas Pasa que ya nos metemos En otro 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 sector Ya nos metemos A nivel de Por qué No interesan ciertas cosas Pero no estamos hablando Estamos hablando De El tema de exclusividades ¿Por qué apenas Acá de ese 3500? Pues porque literalmente Va a vender Un montonazo Va a seguir vendiendo Aunque esté carísimo Y la gente que se lo va a vender O la gente que se lo va a comprar Mejor dicho Es la gente que le compra los iPhone No, es que se no puede permitir Una persona se permite O se puede permitir Bueno, claro Lo que también tenemos A la gente Que no se puede permitir Ese tipo de teléfono Y se los compra Pues son subnormales Pero bueno En fin ¿Sabes? Típicos niños de papá Le piden dinero a los padres Para que le cumplan el puto móvil Es en plan, tío Tus padres no tienen Ni para ellos mismos Tienen que compartir El puto móvil Uy, está bugueado ¿Qué coño? Está bugueado Está mirando ¿Tiene que ir aquí o qué? Nada, claro, claro El niño de papi y de mamí Es como, tío Vaya putos cojones Pues tenemos coordinado Bastante bien Gracias a la entera ronda Gracias a la Maru Le he visto He escuchado como entraba Y digo Palante, palante Tengo tirato Tengo que ir a topea 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 Madre mía Casi me meto por la pared Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Si tú estás cerrado Es porque uno de dos ¿Cuál es el que me estoy defendiendo? No Están aquí Vamos a tú Vaya fleck Haz por ellos Chimbeguenchas Mierda Tiene que ser con esto ¿Me ha tirado adentro? No Perfecto No pasa nada Me como esto No pasa nada Me como esto Me como esto Hay frost Cuidado He disparado Te lo juro He disparado No la he llegado ni a herir Según la Pero le he disparado A ver, en su Esto le he disparado Nada, no se escucha nada Se escucha nada más que el suyo Último ventanillo, ¿vale? Era frosty Va por el pasillo Ahora Uy, mamma mía Pasillo, sí Pasillo Yo conocí a un niño Que a sus padres Le daban todo Sin decir nada Y jugaba en Switch Cuando lo mataban En un juego Le pegaba a la Nintendo Y hasta le llegaba Tirada al suelo Y sus padres Le mandaban a reparar Sin decir nada Mira Es que entramos En otro esto Y tampoco Es algo que me interese Y me da bastante igual De verdad Pero vamos a entrar Típicos niños A los que Ya sea porque son ¿Cómo se dice hermanos solitarios? O sea, hermanos solitarios Hermanos únicos Hijo único Bueno, hijo único, ¿vale? Porque son hijos únicos Etc Lo malo de que sean hijos únicos, tío Es que al final Los padres Si no saben llevarlo bien Lo que van a hacer Es consentirlo absolutamente todo, tío Porque al ser el único hijo Ese hijo A ver, tampoco voy a defender al niño Porque puede haberle a todo, ¿no? Pero sí Ese niño, por ejemplo Puede tener esas carencias De no tener un hermano Pero vamos Que tampoco Para no tener un hermano Vas a ser un puto capullo, ¿sabes? De no De no saber valorar las cosas ¿Sabes? Soy hijo único Desgraciado ¿Y qué tal? ¿Cómo eres? A ver Ah, dice Igual que Stanley Allen Major Que inventó en los 80 Un coche que funcionaba con agua Y cuando iba a cerrar un trato Para aparentarlo Murió ahogado Por una comida Sí Ese tipo de cosas Han ocurrido bastante veces, ¿eh? Al igual que, por ejemplo También había Bueno, no sé si es ese Aquí en España Había una persona Que inventó Un motor de agua también O descubrió la fórmula Para justamente eso ¿Qué pasó? Pues no se llegó a No se llegó absolutamente nada Por un lado Hay que ponerse en ambas partes, ¿vale? Por un lado es Bueno, comprensible Es entendible Voy a decirlo así Comprensible, ¿no? Bueno, puedes llegar a comprenderlo Sí Por un lado es entendible, gente Por otro lado es como Tío Imagínate que tú eres La persona que Vamos a hacer esto Imagínate que tú eres la persona Que tienes ese negocio En este caso es las petroleras De las potencias A nivel mundial Más locas de dinero ¿Vale? ¿Tú permitirías eso? Sabiendo que vas a ir a las ruinas Sabiendo que puedes controlar gobiernos Que puedes controlar todo No, sabes Al señor que descubrió el motor Que funcionaba con agua Lo M4 Taron Lo mataron Tengo el aquí ¡Wow! ¿Qué coño? ¿Qué coño? Y él en pin Ok ¡Está bomba! El de allí se ha ido todo por culo Está afuera Sigue allí Bye ¡Ay! ¡Atento, Chime Cuencha! Tío, pensaba que me lo cargaba ¡Sale, Ares! ¡Sale, sale! ¡Uf! Le he pegado No le... Es que según esto No le he dado, tío Y sonido Vamos a decir Disparar en su Kirkan En su Kirkan no llega a disparar Pero la mía sí ¿Cuántos segundos? Son dos segundos No, dos segundos no creo Un segundito Es un segundo Dice, ¿no todos los hijos únicos? No, no Sí, obviamente Por eso he dicho Digo Que hay ciertos hijos tal No sé qué Bueno, si lo he dicho así Pero obviamente no todos son iguales No todos los hijos únicos Lo mal educan Pero como hay un tics todo De feministas que dicen Bueno, no vamos a entrenar ese munito Más que en la posición directo En fin, lo es Solo decir que... Muy buena Muy buena Buena ¿Qué pasó, Ari? Ah, no pasa nada Tranquilo No pasa nada O la cara O la cara, ¿sabes? Después de dos partidos A las personas que he conocido con hijos únicos Bueno, perdón A las personas que he conocido siendo hijos únicos La gran mayoría han sido muy... Buf Muy niños de papá, ¿eh? Muy... O muy niñas de papá Ni de papá ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo